METEORÍA FILOSÓFICA DE LA EXISTENCIA DE LOS NIÑOS RATAS Madre mía, y vamos allá ¡Adiós! ¡Olo, olo, olo! Me piro, me piro Me ha adaptado el mundo, me ha adaptado el mundo, aquí hay mucha gente Me doblan, me ponen de lado, bukake, todo el bukake Lo que no sé ni como he pasado, tío Tíos, he tirado misiles siempre en plan... No, 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 no ¡Olo, olo, olo! ¿Pero qué cojones? En serio me he quedado aquí, tío Qué chaval, ¿lo que hacen todos estos coches? ¡Coba, coba! ¡Me cago en todo! Vamos, que no voy tan malo al final Reventados por aquí algunos coches Chaval, chaval, no, no, es que por aquí no es ¡Qué troll! ¿Dónde es? ¿Qué trolls, no? ¡Flipas, hermano! ¡Que lag, que lag! Uy, uy, uy Dios, chaval, están vengas a pasar misiles para el... Si no me cuelo en medio, ya no se puede pasar, ¿sabes? ¿Quién te ha tirado los misiles, Flow? No lo sé, ¿qué iba atrás? ¿Has sido tú, cerdo? ¿Cómo? Pero no te lo he tirado a ti Por primer salto, tío ¡Dios! Vale, me he quedado aquí en medio Buena, Flow Me he quedado aquí en medio Pues ahí te queda Sí, 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 sí ¿Reventado? No Voy primero, no sé ni cómo ¿Qué es esto, tío? O sea, hay que pasar por bajo Venga Voy segundo yo Voy a por ti, Iván Hola, chaval, ¿y eso? No, sí, ya vuelvo yo Cabrón, tío Vale, vale Y no cojo el punto, muy bien Qué inteligente que soy Venga, voy para allá Venga, ya he recuperado un puesto Me cago en tal, tío Que me choca de morro Uy, espérate, tío Es que esto es un lío de carrera ¡Pero qué ha pasado! Que me choca Pero, tío Hay que ser cerdo ¡No! ¡Y me revientan, tío! Buena No, me quedo arriba, tío Me quedo... ¡Eh! No me lo puto creo, tío No me lo puto creo No me lo puto creo ¿Dónde me he quedado? ¿Dónde está? Vale, vale, vale Esto es que... Me he quedado arriba pero encajao, vamos Como una niña he entrado Vale, vale, vale ¡Eh! ¡Me cago en la puta! ¡Pero quítate, tío! ¡Pero quítate! ¡Seréis cabrones que yo todavía voy por aquí! ¡Pero joder, hermano! ¡Venga, y me explotan! ¡Tío, chaval! ¡Madre mía! ¿Se ha reventado todo el mundo ahí? Yo flipo, tío Pero de qué coño va la gente Que voy último, tío Dejadme pasar la puta carrera Yo casi, casi último Madre mía, tío Si es que... Yo es que todavía no he llegado ni a aquel punto Y no me dejáis ni pasar por aquí, tío Vamos Que no pueden reventar No, 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 no Es que es para coger y meterle un punto a la boca, tío Tío, ¿en serio? ¿Pero dónde coño está el punto? ¡Me mata, tío! Ahí llegó Goria, me mata, tío Es que... Voy como el culo, tío Sí, yo también Vamos, vamos, vamos Tío, chaval, sí que voy séptimo, macho Iba primero ya Sí, ahora sí, ahora sí Cae, cae, cae Venga Vamos Madre mía, que carrera más rara, tío En serio Vale, adelantando ¡Uy, los misiles! ¡Y me mata! Mira, mira, ha reventado el mundo ¡Ya, sí, tío! ¡Reventado el mundo! Joder Y voy para donde no es Y voy para donde no es No, tío, no puede ser ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vuelto a cambiar el punto No, no, espérate Que se me... ¡Tobal! ¿A qué le he metido a ese? ¡Uff! Ha salido No sé qué ha pasado ¿Te ha salido de la carrera? No, 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 espérate Cuarto, cuarto No sé cómo voy cuarto Si me han reventado cientos veces No sé por qué Me he pasado un punto, creo Y voy octavo, tío Madre mía Vale, reviento a uno Lo siento Voy segundo ¡Cuánto he reventado! Voy segundo de golpe ¿Pero qué cojón? Octavo otra vez, tío Voy primero, segundo Primero Voy intercambiando Lo tengo aquí al lado ¡Me cago en la puta, tío! ¡Pero dejadme en paz! Vamos ¿No me vais a dejar terminar la puta carrera, tío? ¿Qué tal las ruedas ahí? Escúchame, que yo voy octavo Voy primero, eh Voy primero, tú No sé ni cómo Suerte Te voy décimo, tío Todavía no ha pasado ni de... ¡Dios! ¡Déjadme en paz ya, tío! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! Te voy a caer de pie Bien No lo diga nadie Por eso me lo reviento Ya estoy hasta el gol Estoy más muerto que he muerto, chaval Aquí Saltamos Vale, vale, vale Tengo el punto ¿Cuántas vueltas son esto? Pues no lo sé, tío Pero me estoy mareando ya ¡Mierda! ¡Que se me va! ¡Que se me va! Estoy mareando de Jirac por aquí Dando vueltas Vale, vale, vale Creo que lo... ¿Qué te pasa, Rubén? ¡Que no puedo, tío! ¡Que es imposible esto! ¡No me jodas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pío, voy a pillar! ¡Hala! ¡Me revienta, tío! Mira, mira, mira Si es que no te puedes fiar de nadie, tío ¡Hala, hala, hala! ¡Cuántos he matado! Vale Toda la fin Sigo primero, ¿eh? No sé ni cómo Yo no sé ni dónde estoy Voy por el monte Muy bien, tío Tengo que recargar al punto, tío ¿Dónde coño es ahora? Si es que soy tonto, tío A ver, los que estén saltando para acá Los siento por ellos Yo no, porque estoy hasta los huevos ya Que me estáis jodiendo todos, cabrones Séptimo otra vez, tío Y yo voy décimo, tío Desde que he empezado la puta carrera Oye, que me cambio de carril, tú Coge el punto, por favor Ahora Tengo el punto Vamos, quinto Coge el punto Vale Cuidado, hermano ¡Vamos! Pío el punto Vale Espérate, que me cambio de carril Espérate, que me cambio de carril ¡Ese fuera! ¡No! ¡No! Y me explota el coche Pero, ¿qué me pasa, tío? ¿Qué me pasa? No, no, no Que salto para el otro lado Salto para el otro lado No, que no me revienten, por favor No, chaval Madre mía, tío Cae en este lado, tío Joder, hermano Espérate, espérate Que voy a hacer la técnica de la grulla ¡Quítate, hombre! La técnica de la grulla Lo cogí Pero, quítate, tío Gana de volcarme el coche No puedo, no puedo, no puedo Que se me dobla Que se me dobla Vale, ya está Vamos, vamos, vamos Dime que sí Dime que llego, dime que llego ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡No! Me revienta Ese me adelanta seguro He sido yo He sido yo mi décimo Así que no te adelanto Tú, tranquilo No, vale Me adelantan todos los que van detrás, chaval Básicamente Maldito Rubenillo, tío Me ha pasado Me he ido a saltar Y se me ha quedado el coche Parado en la rampa, tío Pero esto es infinito ¿Cuántas vueltas hay aquí? No tengo ni idea, tío Infinito Vale, vuelta 2 ahora Vuelta 2 ahora, tío Ya tengo la meta aquí ¿Pero dónde cuánto? ¿Cómo he metido en la vuelta 2 ahora? Toma, pa' ti Uy Vale, ya he ganado ¿En serio? Sí, totalmente Y yo acabo de empezar la segunda vuelta, tío O sea Con todo vosotros, tío Y estoy fuera del coche, tío Yo estoy viendo un coche barpadeando dentro de otro Vale, Dios Vaya puta mierda Vaya bugs Qué asco Desde el primer momento de la carrera, tío Se han puesto a reventarme Música 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 Gracias por ver el video.